No hay 10 minutos, seguimos en Desayunos Informales. ¿Cuándo es momento de hablar de acoso escolar? Sí, correcto. Vamos a hablar de un tema muy importante porque uno de cada cuatro estudiantes en nuestro país sufre acoso escolar. De hecho, un estudio elaborado por UNICEF indica que cerca del 40% de las víctimas que soportan el maltrato no lo conversan con nadie de su entorno. En Uruguay todavía no existe ningún protocolo específico para abordar este tipo de situaciones. De hecho, en el año 2013 se aprobó una ley que declaraba interés general todo este asunto e incitaba de alguna manera a la creación de un documento sobre el maltrato físico, psicológico y social en los centros educativos, pero hasta el momento no se ha podido avanzar en esa redacción. Así que para hablar sobre todo este problema recibimos ahora en la mesa a Juan Carlos Noya que es consultor de Convivencia Escolar y Bullying para UNICEF de Uruguay. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué tan normal o qué tan excepcional es lo que ocurre en nuestro país con lo del bullying y estos números que estábamos comentando ahora recién? Bueno, el tema de los números es bastante complicado porque se usan diferentes herramientas a lo largo del mundo. Entonces, a veces es muy difícil comparar los números internacionales. Sin embargo, las pruebas PISA, a partir del año 2015, empezaron a incluir preguntas sobre acoso escolar entendiendo que podría llegar a ser un factor que incidiera en el rendimiento... Las pruebas PISA analizan básicamente el rendimiento en matemáticas, ciencias y lengua, ¿no? Incompetencias también vinculadas en las últimas al área digital. Ellos entendían que podría llegar a ser un factor que afectara al rendimiento, por lo tanto, incluyeron en sus pruebas PISA preguntas referidas exclusivamente o específicamente al acoso escolar. Eso, si bien las preguntas pueden ser polémicas o pueden ser, digamos, de alguna manera, de un punto de vista científico, discutibles, por lo menos nos da que en todos los países que hacen las pruebas PISA le preguntan lo mismo y nos permite tener una comparación internacional que hasta el momento no existía porque se usan diferentes instrumentos en todos los países del mundo. ¿Tenés presente qué era lo que se le preguntaba en concreto? Sí, sí, se le preguntaban... Eran siete preguntas. Si los alumnos te insultan, si tus compañeros de clase te insultan, si los compañeros se burlan de ti, si te rompen objetos, si te agreden físicamente, si alguna de esas cosas te pasa por internet, si te amenazan, y me falta una, pero en base a esas siete preguntas le preguntan también sobre las frecuencias. ¿Esto te ha pasado en la última semana, en el último mes o en el último año? Y consideran situaciones de acoso escolar cuando le pasaron más de una vez en el último mes o obviamente también en la última semana. Entonces, indudablemente eso nos da un panorama y nos permite compararnos en el mundo. Nosotros en el mundo estamos un poco por encima del pronomedio de los países de la OCDE, que son los que aplican las pruebas PISA, que es el 23%, Uruguay está cerca del 26, 25,7 creo. Estamos en Latinoamérica, estamos mejor que algunos países, por ejemplo, que nuestros vecinos Brasil y Argentina, que tienen 28 y 32%, una República Dominicana que tiene casi un 50% y después algunos países como Chile, que tiene 24%, Costa Rica que tiene 22%. Es decir, en Latinoamérica estamos a media tabla, digamos, y en el mundo, bueno, hay países que están mejor que nosotros, sobre todo los países europeos y nórdicos y algunos países de Oriente. Y bueno, la realidad es que estas cifras, de alguna manera, nos permiten tener el panorama más o menos en qué lugar estamos en el mundo. Igualmente, hablar de cifras es un poco frío, porque acá estamos hablando de niños o de adolescentes que están, como decíamos ahí, uno cada cuatro, digamos, se está sufriendo constantemente o en la escuela, en el liceo, digamos, agresiones de algún tipo por parte de unos compañeros. Ya ese número es tremendo, pero decir que el 40% de las víctimas no comenta los maltratos que sufre con su entorno, también es un dato súper alarmante. ¿Esto por qué se da? Porque no existe dentro de los centros educativos dispositivos para contener a los niños adecuados en este sentido, falta cultura a nivel familiar, ¿qué es lo que estaría faltando? Yo creo que es un conjunto de esas cosas, ¿no? Primero están las características del chico que es víctima de acoso escolar, que en algunos casos tiene una, es como un círculo vicioso, ¿no? Tiene una cierta introversión que lo hace que cuando le hacen una broma, digamos que comienza con una broma, por ejemplo, no sé, cuatro ojos, como algo muy clásico cuando íbamos a la escuela nosotros, la discusaba lentes, si el chico responde lo que se dice asertivamente la palabra técnica o la palabra que usamos nosotros es con carpeta, con boliche, quizás no lo vuelven a decir cuatro ojos porque eso no funcionó como agresión, entonces el chico supo responder, si el chico demuestra que eso le dolió o se muestra, se angustia o no responde, en realidad eso lo que hace es que el chico se mantenga en ese silencio y bueno, indudablemente le empiezan a decir digamos de diferentes formas agredirlo por ese lado, entonces eso hace que al chico cada vez se le dificulte más hablar y hay una característica del acoso escolar es que el chico siempre se siente en una situación de indefensión en relación al agresor, se siente más débil o es más débil porque el agresor es más grande físicamente que eso está probado científicamente o simplemente es más débil desde el punto de vista social y psicológico, se siente que no puede con ese chico o con ese grupo de chicos porque no solamente normalmente es un chico sino que es un grupo de chicos que de alguna manera festeja, alienta la agresión entonces él se siente en una posición de debilidad de la cual es muy difícil salir, entonces están por un lado las características del chico que a priori tiene alguna dificultad para resolver alguna situación que otros no tendrían y ante la situación de acoso escolar esa dificultad se va acrecentando, por otro lado está la falta de cultura por ejemplo entre el hablar de nuestras emociones sobre todo los varones hablar de que algo nos molesta de que no podemos con una situación en realidad hay un factor sociocultural ahí que digamos somos débiles si no enfrentamos la situación entonces si hablamos nuestras emociones por eso lo que tú decías en relación a lo familiar y a lo cultural está también porque el mensaje que de repente dan que damos como padres equivocadamente es defendete no dejes que eso pase y ese niño o ese adolescente no puede defenderse entonces los varones quizás la tienen un poco más complicada porque tenemos ese mensaje cultural de que si no nos defendemos somos débiles y por otro lado el sistema educativo no está preparado para esto digamos no está el protocolo que tú mencionabas en la introducción y tampoco hay formación yo hice el IPA en dos momentos en el Instituto de Profesores Artigas hice el primer curso de adscriptos hace muchísimos años cuando existía en el IPA volví varios años después de ser profesorado geografía y nos seguían enseñando para un adolescente que nunca vi en un habla es decir yo soy psicólogo aparte de profesor pero es decir y trabajé en contexto crítico trabajo en otra situación socioeconómica en otro colegio ahora en un colegio con una situación socioeconómica cultural diferente nunca vi el adolescente que nos contaron en el IPA es decir se sigue hablando de como que hay muy poca y ahora hay una reforma de los planes de formación docente que desconozco quizás se haya ajustado un poco los programas a nivel de psicología evolutiva psicología del aprendizaje pero se siguen autores clásicos que de alguna manera nos hablaban de niños y adolescentes que nosotros no veíamos en las aulas entonces llegamos a las aulas digamos con una preparación para atender estas situaciones digamos un poco escasa ¿y a qué señales hay que estar atentos con los chiquilines con cualquiera de los chiquilines obviamente nos ponemos la preocupación en el que es víctima de bullying pero el universo es más amplio porque no todas son víctimas de bullying también están los victimarios y hay que poder ver que en nuestra casa no hay un chiquilín que haga ese tipo de conductas o que participe de la situación ya sea porque la alienta porque la festeja o porque quizás le incomoda pero tampoco tiene la fortaleza para poder intervenir y ayudar en esa situación ¿a qué es lo que hay que estar mirando ahí? Bueno tu pregunta como que tiene dos dimensiones y es muy importante primero ¿a qué debemos estar atentos nosotros los profes los docentes los maestros los chicos que son víctimas normalmente se muestran introvertidos se muestran callados lo que dice la literatura es que hay que estar atentos a signos de violencia que estén marcados normalmente la violencia física es la menos frecuente y no es tan visible los chicos se muestran introvertidos tienden a bajar rendimiento escolar tienden a faltar a la escuela tienden a no querer ir entonces bueno cuando empiezan a surgir asistencias una de las posibilidades puede ser que el chico tenga miedo a asistir en la investigación surge que los chicos hay un porcentaje de chicos que tienen miedo de asistir a la escuela y al liceo porque es víctima de acoso o de violencia entonces desde los docentes tenemos que estar atentos a esos normalmente tendemos también a pensar que los chicos que hostigan los acosadores los que molestan son los que se portan mal y eso es un gran error los chicos que hostigan y eso está también probado en todas las investigaciones no necesariamente son los alumnos que tienen lo que nos llaman conductas disruptivas son los que molestan en clase son los que se portan mal que a los profes de alguna manera nos complican la clase pero esos a veces incluso son los que nos pueden llegar a ayudar a desarticular una situación de acoso escolar porque ellos son chicos poderosos en la micro sociedad de niños o adolescentes y no necesariamente molestan al otro tienen algunas conductas disruptivas que distorsionan la clase pero no participan del acoso escolar entonces es muy difícil identificar a los chicos agresores normalmente son cosas que se dan digamos como muy por debajo muy digamos de manera bastante indirecta lo cual nos cuesta mucho a los profes poder identificar eso lo que no podemos es desoírlo y lo que decía tu colega en relación al 40% hay un 40% hay un 30% que habla con la familia y dice me está pasando esto mamá me está pasando papá no puedo con esto hay muchos que hablan con sus amigos con sus compañeros de clase y dicen mirá la verdad que estoy cansado de que me digan tal cosa o que me digan tal otra y eso capaz que ahí es donde tenemos que apuntar a los profes o trabajar con lo que se llama inclinar la balanza a favor de los defensores los que de alguna manera se indignan y pueden llegar a actuar frente a la situación que se está generando o sea no existe alguna señal concreta o un indicador para que los padres y las madres puedan identificar si su hijo hostiga a sus compañeros no a nivel físico porque si aparece un golpe capaz que es más fácil de denunciar es muy difícil para los padres más todavía es decir incluso cuando hay situaciones que está aprobado el acoso escolar y se convoca a los padres es muy difícil para el padre aceptar que el hijo pueda estar participando de eso ¿qué pasa cuando es porque tú estás hablando de situaciones en las cuales hay algunos que acosan y algunos que lo resisten no hay casos en que es generalizado que es un modo de relacionarse que ya está naturalizado y es así como se relaciona el grupo? sí pero si es grupal y no es hacia una víctima no es acoso escolar es una convivencia digamos poco saludable para todos los que participan pero no es una situación de acoso escolar pero siempre hay alguno más débil que recibe la peor parte en ese caso ahí sí hay una situación escolar hacia ese alumno pero el resto de los actores participan en diferentes grados es decir hay lo que se llama dinámica de acoso escolar que es un acosador principal junto con unos seguidores que participan efectivamente otros que participan pasivamente que es festejando riéndose de alguna manera como no les molesta demasiado lo que pasa otros que son indiferentes totalmente a la situación otros que se llaman posibles defensores que son chicos que de alguna manera se indignan de eso porque va contra sus principios pero no tienen las herramientas como para poder intervenir y después están los defensores entonces lo que nosotros decimos cuando formamos a los profes cuando vamos a conversar a los liceos es que tenemos que trabajar con digamos con el agresor y la víctima tenemos que trabajar al agresor haciéndole saber como docentes o como centro educativo esto está mal esto merece una sanción y eso tenemos miedo a veces de poder dar sanciones ¿no? no únicamente el agresor necesita también ayuda porque en realidad el que es agresor no es agresor por casualidad es normalmente también está muy respaldado en las investigaciones que el agresor es producto de una situación familiar de crianza normalmente que ha sido disfuncional y donde bueno de alguna manera él esa agresividad que absorbió o esa forma inapropiada por ejemplo de que siempre tuvo lo que quiso que es una forma aparentemente que no inocua bueno yo mi hijo quiere un playstation le como un playstation quiere un vaso de agua le como un vaso de agua y como que siempre digo él se acostumbra a que su deseo se hace realidad y eso que a veces hacemos los padres desde el mejor lugar lo acostumbra el chico a relacionarse que lo que él quiere y entiende que está bien hay que hacerlo y no hay ningún problema de otro lado está la práctica de crianza agresiva que obviamente generan niños agresivos ¿no? entonces los chicos que son agresores también necesitan ayuda desde el punto de vista técnico y eso no somos los profes son los equipos técnicos porque nosotros como profes como maestros tenemos que decirle esto está mal porque nosotros tenemos nuestra obligación desde la formación educativa decirle esto está bien esto está mal y eso creo que es a través del límite pero conjuntamente con la intervención de los equipos técnicos igual que la víctima el chico que es víctima también hay que ayudarlo el chico tiene que sentirse que cuando él denuncia la situación o cuando nosotros nos damos cuenta de una situación él no es culpable porque él tiende a culpabilizarse él no es culpable y nosotros tenemos que decirle mirá nosotros no te vamos a dejar solo ahí con ellos implica el trabajo de los centros educativos junto a los profesionales que nos pueden ayudar con la víctima y el acosador con los otros tenemos que trabajar los docentes y lograr inclinar la balanza hacia la empatía nosotros estudiamos en la formación docente lo que es el desarrollo afectivo que es toda la línea psicoanalítica Freud bueno cómo se desarrolla desde el punto de vista afectivo una persona estudiamos desde el punto de vista cognitivo Piaget Vygotsky cómo se desarrolla el aspecto cognitivo en nuestro cerebro y hemos estudiado muy poco a un autor que es muy bueno que es Winnicott que es psicoanalista que es inglés que él habló del desarrollo de la personalidad moral y nosotros creemos que el desarrollo máximo de la personalidad moral es la empatía y él llega un paso más atrás más arriba digamos que es la preocupación por los sentimientos del otro la empatía es preocuparse por ponerse en los pies del otro y eso está bien tenemos que apuntar como docentes a eso pero no alcanza con eso hay que preocuparse por el otro y esa es la etapa máxima del desarrollo de la personalidad moral que nosotros en las instituciones educativas quizás trabajemos poco varias cosas acá me gustaría preguntarte primero tú hablabas de los equipos técnicos que deben abordar las situaciones lamentablemente una gran parte de los centros de estudio eso no existe no hay equipos técnicos es decir los maestros o los profesores tienen que hacerse cargo como pueden de las situaciones o sea que ahí ya tenemos un problema pero además siempre me genera mucha preocupación muchas dudas la actuación del adulto del docente del ascripto del director hay situaciones que son perfectamente que son evidentes de acoso hay docentes que no intervienen en situaciones como por ejemplo los niños juegan a la pelota y a uno los sacan para afuera porque juega mal eso los dos o sea ahí hay un adulto que está guiando ese juego muchas veces un profesor de gimnasio adultos que ven que en su clase hay un niño del que todos se ríen eso lo ven los adultos quizás no en todas las situaciones sean identificables pero sí en muchas y eso sucede permanentemente entonces tenemos un problema grande con los responsables de los chiquilines de los centros de estudio por lo menos con algunos que permiten situaciones sostenidas en el tiempo en la que los gurises están expuestos permanentemente a la burla al acoso a la molestia y eso o sea hay una responsabilidad de los centros educativos ahí grande sí yo creo que hay una responsabilidad importante de nosotros los docentes creo que no somos los únicos responsables pero sí somos responsables hay lo que tú decís los equipos técnicos es una realidad no hay equipos técnicos por lo tanto la intervención en algunos centros la intervención que debería hacerse con los chicos que principal es protagonista de la situación queda un poco digamos con una pata floja digamos porque no tenemos la intervención técnica pero nosotros los profesores las investigaciones también la de PISA el 70% de las situaciones pasa dentro del aula escolar entonces si bien algunas cosas pasan muy sutilmente y pueden pasar desapercibidas para el maestro para el profesor hay situaciones que podemos ver y que nosotros debemos de parar el tema es que nosotros los adultos tendemos a dos extremos o tendemos a relativizar la situación porque esto seguramente ustedes que digan bueno esto siempre pasó y muchos adultos a mí me pasó y bueno yo soy profesional universitario a mí me fue bien la vida a mí me fortaleció y eso está en muchos adultos familias y docente y después está el otro extremo donde todo es acoso escolar y no todo es acoso escolar el acoso escolar tiene características muy claras y identificar hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial de eso implica la intervención porque si hacemos una intervención por ejemplo en el acoso escolar lo que está digamos es absolutamente contraproducente es hacer la mediación es decir un chico nosotros nos enteramos que bueno que es excluido o que es molestado por un compañero tendemos como profes a hacer una resolución de conflictos mediante la mediación nos sentamos a conversar bueno ¿por qué hiciste esto? y en realidad en una situación de acoso escolar eso es contraproducente porque el chico que es víctima ya se siente en una posición de debilidad por lo tanto vos estás sentando a una persona que no está en la misma situación de poder de poder por más que vos lo empoderes como profe o como maestro entonces cuando hay una situación de acoso escolar hay que intervenir con la víctima y el acosador por separado como te dije hay que ponerle los límites claros al acosador más allá de acompañarlo porque no es solamente poner el límite y a la víctima acompañarla en el sentido no estás solo te vamos a ayudar pero hay una responsabilidad indudablemente también hay una situación en la que tú decís que es la más complicada de todas que yo siempre digo que es la sellada que es la de la exclusión social que es la forma más sutil de acoso escolar que es cuando te dejan afuera en el fútbol te eligen último como dice la canción el gordito va al arco te dejan últimos en la elección de los deportes no te invitan las pijamadas no te invitan los cumpleaños y ahí hay una situación en la cual la escuela puede participar pero hay muchas de esas situaciones que pasan a nivel familiar fuera de la escuela fuera de la escuela ni que hablar de las redes sociales es decir hoy día la convivencia virtual es una parte muy importante la convivencia de los chicos a partir de los 10 años entonces las cosas que pasaban en las escuelas en el liceo hoy día pasa en la virtualidad y ahí tenemos todavía menos acceso y menos visibilidad ahora el reglamento nuevo de evaluación de la transformación curricular incluye un artículo que dice que los educadores tenemos que atender el comportamiento de los alumnos en las aulas y en el espacio virtual lo dice por primera vez no está escrito en ningún lado y eso no se exponía a diversas situaciones porque si bien pasa en Instagram o pasa en Whatsapp la exclusión de los grupos ese tipo de situaciones las instituciones el impacto después lo tenemos al otro día en la clase y que hacemos con eso con ese chiquín que se siente mal o los otros que se bueno que se comentan las burlas que el meme que le hicieron en Instagram o algo y bueno y lo comentan en clase la situación obviamente está en nuestra clase pero en realidad pasó en Instagram que hacemos con eso entonces hoy día en el nuevo reglamento por suerte está explícito por lo cual nosotros tenemos el derecho a intervenir el deber y el derecho a intervenir queda claro lo que dijiste siempre actuando cuando ya se concretó la agresión en Instagram se concretó el meme pasa a ser un problema de la clase hay que ver cómo se aborda el golpe la burla la canchita de fútbol pero qué se puede hacer a priori cómo nos podemos anticipar para evitar que se concrete el hecho violento lo que se propone es un modelo a ver primero hay una situación que creo a mí me parece muy impertinente explicitar es los países nórdicos de los cuales muchos de los docentes de Uruguay van como a aprender qué es lo que se tiene que hacer en educación realmente en muchos aspectos están muy avanzados en este tema son los que empezaron a estudiar lo primero empezaron en 1970 no estudiaron si tú mirás los números de acoso escolar de PISA hay otras investigaciones que dicen que tienen menos pero tomémoslo de PISA que son los mismos que tomamos nosotros ellos tienen un 17% Noruega Finlandia Dinamarca Suecia que son países realmente con mucho trabajo además exportan su sistema de intervención ante situaciones de acoso escolar y sin embargo aún así habiendo trabajado tanto tiempo teniendo formado a toda la gente igual tiene situaciones de acoso escolar entonces no tenemos que pensar en la erradicación del problema lo que no podemos pensar es que el problema no existe y tenemos que hacer cosas para trabajarlo ¿por qué te comento esto como introducción? porque en realidad ellos el programa Kiva que es un programa que ellos exportan a todo el mundo como intervención incluye la intervención en varios niveles el primero es la promoción de la conveniencia saludable que es educación en valores necesitamos sí o sí a la familia el segundo es la prevención el segundo nivel es de prevención de situaciones de acoso escolar es decir bueno cómo prevenir que las situaciones escolar se den bueno eso es trabajar con los alumnos con los alumnos y después el tercer nivel es la intervención concretamente cuando hay una situación de acoso escolar y un cuarto nivel que es la rehabilitación que se llama que es bueno qué hacer con los chicos que han pasado por esa situación porque quedan huellas ¿no? los chicos y cómo se trabaja la empatía en los hogares entiendo que hay un camino que es desde el punto de vista de las instituciones y ni que hablar que pensar que esto se puede erradicar es iluso pero me imagino que todos quieren tener chiquilines empáticos ¿no? que puedan que tengan digamos si podés armarlo que tengan la fortaleza para responder asertivamente si alguien los quiere convertir en víctimas de acoso y que además tengan el sentido de la justicia y la pertinencia a la hora de intervenir porque pueden intervenir empáticamente y defender las situaciones pero en los hechos no se da eso a nivel digamos docente hay dinámicas muy buenas para lograr ponerse en los zapatos del otro ¿no? desde educación inicial hasta secundaria a nivel de la familia yo creo que el mensaje tiene que ser porque hoy a vos te invitaron al cumpleaños pero los círculos de amistades y de exclusión varían mucho sobre todo entre el quinto de escuela y segundo del liceo o octavo ahora ¿no? en ese periodo cambian mucho las amistades y los sistemas de inclusión social y de exclusión social son muy importantes entonces yo creo que el mensaje obviamente de la familia es bueno los niños cuentan ¿no? bueno fulanito no le invitaron al cumpleaños bueno ¿quién va en el cumpleaños? yo como padre ¿a quién invitaron al cumpleaños? invitaron a toda la clase menos a José ¿por qué le invitaron bueno viste José se porta mal o José es raro? bueno yo creo que como padre como madre te voy a decir mirá en realidad no está bien imaginate lo que estás sintiendo José ponete en el lugar de José el mensaje desde la familia tiene que ser lograr que el hijo pueda ponerse en ese lugar porque muchas veces pasa que más adelante el hijo está en ese lugar nosotros cuando hablamos con los padres porque ese es otro problema ¿no? es decir que involucrar a las familias la familia indudablemente es parte del problema y es parte de la solución nosotros necesitamos que la familia esos mensajes que son valores nosotros colaboramos como instituciones educativas en la educación en valores de los niños y de los adolescentes pero la formación en valores básicamente viene de casa ¿es un problema creciente o estable o decreciente? eso es lo que lo que decía al comienzo al no tener digamos mediciones estándares ahora por eso tomamos las pruebas PISA que se hacen sistemáticamente eso nos va a permitir ver un poco la evolución según las pruebas PISA es estable digamos en otro país estoy hablando en otro país según UNESCO que ha hecho una investigación también dos investigaciones del año 2017 al año 2020 pero el 20 medial 2019 no hay pandemia Uruguay ha sido uno de los dos países en el mundo que había bajado un poco el acoso escolar lo entiendo yo no significativamente en cifras porque insisto detrás de las cifras hay chiquilines y nada y eso realmente como profes no tiene que de alguna manera llamar a que algo tenemos que hacer y en el mundo los países que lo estudian de los 70 que conclusión tienen sube, baja o está estable las investigaciones que han hecho hay un cuestionario que se usa en la Unión Europea que es el que nosotros usábamos en Uruguay hasta tomar pruebas PISA es el cuestionario generado por el principal teórico que hay en esto que es Dan Olbus según su cuestionario bajaron del 15% al 7% de los países nórdicos según las pruebas PISA las últimas que son del 2018 las últimas que están procesadas los datos están en un 17% entonces bueno según los estudios internos de los países aparentemente están mejorando el cuestionario que ellos aplican que se aplica en todo en la Unión Europea es muy bueno realmente es muy exhaustivo y es desde mi punto de vista muy confiable yo creo que demuestra que la intervención como decía temprana a nivel de promoción de convivencia saludable y de tener mecanismos de intervención es la forma de tratar de bajar esos números Juan Carlos Noya consultor de UNICEF Uruguay muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes muchísimas gracias ¿eh?